los pantáculos son letras de la misma familia y escritos desconocidos que protegen los secretos de los espíritus angelicales y su nombre contra el uso de la lectura profana o de revelaciones de los versículos misteriosos del éxodo ellos representan el nombre de Yahweh Dios un emblema de las 72 letras que dieron origen al nombre de los ángeles por la igualdad de números quien entre vosotros es tan fuerte como Dios aquí podrán leer donde dice que el mayor creador de pantáculos fue Salomón hijo de Bexabé y de David, rey de Israel ahora estos talismanes fueron usados por reyes que con fe en las señales escritas garantizaron la victoria sobre los enemigos por ejemplo los primeros cristianos copiaron sobre pergaminos a alguno de sus pasajes posteriormente fueron aceptados y utilizados para crear el pantáculo católico el más célebre de esos creadores fue el Papa León III quien coronó al emperador Carlo Magno como un simple dibujo puede tener tanta influencia benéfica si todo ese conocimiento sobre los pantáculos fuera una ilusión con seguridad estos habrían desaparecido como el hombre antes de ser crédulo es desconfiado nada mejor que experimentar ¿cómo utilizarlos? acá está diciendo que antes que nada no olvide que el pantáculo corresponde a su pedido solo tendrá un efecto mágico cuando se posicione en el molde del pantáculo universal que es este cogerá cualquiera y lo pondrá sobre él así aquí va a poner su nombre y su número de nacimiento año, número y mes esto ya lo he cortado para explicarles como se dice acá en primer lugar saque una fotocopia del pantáculo universal este es el pantáculo es el universal y cualquiera de estos lo pone encima recorte la parte interna acompañando la forma del círculo menor sin afectar los carácteres hebreos que constituyen su no molde después escoja entre los pantáculos que siguen el que más le agrade o varios que suplan sus necesidades saque una copia fotocopia de ese pantáculo escriba al repaldo su nombre completo y la fecha de su nacimiento aquí se podrá leer y su pantáculo estará mágicamente hablando para protegerlo para protegerlo haga esta oración aquí está la oración en nombre de tu poderoso el creador del cielo y de la tierra en nombre del ángel rafael en nombre del ángel en nombre de su ángel y de todos los príncipes y serafines en nombre de Dios que curi tiene en sus manos los orígenes de las alturas y de los terrenales concédeme buen éxito a mí que escribo este talismán para su nombre completo que proteja los 248 huesos de mi cuerpo que este talismán me proteja del cautiverio y del castigo extremo que me ayude que me proporcione éxito y me proteja de los malignos de las murmuraciones de un adversario invencible de todos aquellos que se levantan contra mí para perjudicarme de obra, de palabra, de intención y de los malos designios concédeme la gracia y benevolencia de su trono divino a los ojos de todas las criaturas de buena fortuna amén usted puede conservarlo todo el tiempo que quiera como dice acá no es problema que lo vean otras personas pero nunca se lo de su pantáculo a nadie acá la manera de tenerlo enrollado como un pergamino en el patín interno en la puerta de la casa en portar retrato detrás de su foto detrás de una bolsita roja detrás de un cuadro en la cabecera de la cama una estrecha especial aquí está el pantáculo universal y lo demás que uno pueda utilizar entonces vamos a ver aquí está el pantáculo y lo demás vamos a ver aquí está el pantáculo vamos a ver aquí está el pantáculo Gracias. Gracias.